Hola, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la mesa de medios, periodismo y libertad de expresión. Pero antes, dos instantáneas, una de ficción y una de realidad. La de ficción está sacada de la serie The Newsroom, no sé si la habéis visto. Es del mismo creador que el ala oeste de la Casa Blanca. La serie va sobre el día a día de una redacción de un canal de televisión de noticias. Es una serie que nos mola mucho a los periodistas porque es totalmente utópica, irreal e idealista. Y eso nos pone bastante. Supongo que es como a los científicos forenses CSI. En la segunda temporada, uno de los personajes, que se llama Jim y que es productor, tiene que ir a cubrir informativamente la campaña de Mitt Romney, que es candidato republicano. Y es una de esas campañas en las que van en un autobús los periodistas empotrados. Es septiembre de 2011 y cuando pasan los días, él empieza a frustrarse y a indignarse porque todos los periodistas van como ovejitas en un rebaño, no hacen preguntas incómodas, no se interesan por el programa, están limitándose a contar lo que ven y ya está. Entonces, el tío se levanta, hace un discurso como si fuera espartaco, empieza a decir que es el periodismo, el poder, haced vuestro trabajo, dos personas se levantan y el plano siguiente es que están los tres tirados en la carretera y el autobús sigue su camino con los demás periodistas adentro. La segunda píldora es de realidad. Una persona que estaba aquí hace un momento, que no veo, soltó la liebre de que estaba circulando por internet el borrador del anteproyecto de reforma del código penal. Esto fue el año pasado. Bueno, ese anteproyecto tenía cosas como el castigo a los delitos más graves por vulneración de propiedad intelectual, que a nosotros nos interesaba bastante. Yo di con la persona que hizo circular ese borrador, hablé con ella, me daba creabilidad, pero necesitaba confirmación oficial de dos cosas. Una, que el borrador era bueno y otra, que era el último borrador que estaba manejando el Gobierno. Bueno, estuve toda una tarde hablando con gente del Ministerio de Justicia, con llamadas de ida y vuelta. Me puse tan pesada, tan pesada, tan increíblemente pesada, que logré que colgaran el texto en la web del Ministerio y ponía texto enviado al Consejo de Estado. Creo que esto solo lo he visto una vez más y ya. Esto demuestra los muros que tenemos los periodistas y los muros que tienen los ciudadanos para acceder a cierto tipo de información. Y no solo eso. Esto demuestra que no es que no haya transparencia en la comunicación, sino que no hay transparencia en los procesos que llevan a cabo administraciones, partidos, empresas, etc. Voy a dar paso a los ponentes, que creo que van a explicar mucho mejor de qué va todo esto de la libertad de expresión en relación con los medios y el periodismo. A mi derecha del todo, Manuel Sánchez de Diego, periodista y abogado, licenciado en Derecho y profesor de Derecho Constitucional de la Facultad de Ciencias y la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Es autor de más de 50 publicaciones científicas, colaboraba en varios programas de radio, de televisión, en publicaciones online, etc. A mi derecha, Agustín Yanel, periodista, fundó el Sindicato de Periodistas de Madrid y actualmente es secretario general de la Federación de Sindicatos de Periodistas. Ha trabajado en agencias de noticias y desde su fundación, el diario El Mundo, elaborando información de tribunales y parlamentaria. Colabora también en tertulias de radio y televisión y es columnista en un diario online. A mi izquierda, con todos los cargos que veis en la tarjeta esa, Juan Luis Sánchez, lo conoceréis, periodista, subdirector del diario .es, fundó Periodismo Humano, colabora en muchos programas de radio y televisión, es autor del libro Las diez mareas del cambio y es vocal y director de información de la plataforma que hoy presentamos. Y a la izquierda del todo, Darío Adanti, humorista gráfico de prensa, es argentino, aunque lleva mucho tiempo en España, ha publicado sus obras en medios de prensa, de televisión y de radio, desde el New York Times hasta el país, público, el jueves, fotogramas, y es fundador de la revista científica Mongolia, junto a Cinco Amigos, que supongo que todos compraréis. Así que, damos paso a Manuel, si te parece. Muy bien, ¿cuánto tenemos? ¿10 minutos? Sí. Bueno, pues, muchas gracias. Gracias, señora Decana, por recibirnos, gracias, queridos amigos, por estar aquí. Bueno, no nos hemos perdido nada hasta ahora. Gracias y gracias y muchas gracias. Decía un catedrático que España es la dictadura de las leyes, fruto de una diarrea legislativa, atenuada por su incumplimiento. Y un poco es lo que nos está pasando. Continuamente están apareciendo leyes, el poder hace leyes, se intenta hacer un nuevo código penal de la democracia, se intenta que el delito de injurias sea un delito de resultados, que al final no es así, es un delito de intención. ¿Por qué? Porque al final, porque al final, las propias sociedades, los propios jueces, el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos, va modelando, va modelando los derechos y obligaciones de la sociedad. Por ejemplo, los límites del artículo 20, que se encuentran en su párrafo cuarto, los límites de las libertades informativas, yo lo explico diciendo que ni están todos los que son, ni son todos los que están, que no se crean ustedes ese párrafo cuarto. Hay otros límites que no aparecen ahí citados, y los límites que aparecen ahí citados, honor, intimidad, propia imagen, protección de la juventud y la infancia, derechos del título primero, son límites que no operan de forma absoluta. Creo que con estas dos primeras ideas podemos empezar a hablar. La libertad de expresión, la libertad de información, y en la presentación se ha dicho muy claro, es esencial en un Estado democrático, es esencial en una sociedad democrática. ¿Por qué? Porque de nada nos valdría votar cada cuatro años, cada dos años, cada año, cada dos semanas, si se vota a ciegas. Y para poder votar sabiendo lo que votamos, es imprescindible que exista una opinión pública libre. Alguien ha dicho que exista un auténtico mercado de las ideas. No me gusta esta expresión. El propio Tribunal Constitucional ha hablado de opinión pública libre, y yo creo que es lo correcto. Si no hay opinión pública libre, no hay auténtica democracia. Comenzábamos también este acto citando a un autor que establecía algo que yo he dicho de otra forma mucho más clara. La prueba de algo donde las democracias se encuentran en el grado de libertad de expresión que existan. Un Estado es más o menos democrático según tenga más o menos libertad de expresión. Y es verdad que la botella nunca está totalmente llena. Hay carencias. Hemos visto que en nuestro país en estos momentos tenemos amenazas. Y nosotros, los españoles, los ciudadanos, los que vivimos en este país, somos los encargados de afrontar esas amenazas. Soy de los que piensan que los derechos humanos, los derechos fundamentales, no son ni un catálogo cerrado, ni un catálogo estático. Los derechos fundamentales evolucionan, y desde luego la nueva sociedad de la información nos exige adecuarlos a la nueva realidad. En este sentido, soy de los que he defendido que el derecho de acceso a la información pública es una derivación de la libertad de expresión. Encuentra su anclaje, no en el artículo 105B de la Constitución, que es en lo que ha hecho la reciente ley, la ley del año 2013 de transparencia y acceso a la información pública y buen gobierno, la ha anclado en el artículo 105B, sino que hay que anclarlo en el artículo 20 de nuestra Constitución, en el artículo de la libertad de expresión. Lo dijo el propio Consejo de Estado, que teníamos que hacer una cita a ese artículo 20. No se hizo. Claro, hemos legislado algo absurdo, y es que si hablamos del artículo 105B, que se encuentra dentro del título referido al gobierno y a la administración, ¿cómo es que se predica la transparencia de las comunidades autónomas, del poder legislativo? ¿Por qué predicamos la transparencia de las entidades locales? Entonces, evidentemente, no basta el artículo 105B de nuestra Constitución para hablar de transparencia y acceso a la información pública. Es necesario defender que existe un anclaje en la libertad de información. No se quiso hacer así en España. Y el gran problema que nos vamos a encontrar es que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya hay tres sentencias en donde ha reconocido que la transparencia, el derecho de acceso, se encuentra vinculado al artículo 10 del Convenio Europeo, se encuentra vinculado al artículo 20 de nuestra Constitución. Supongo que no pasará mucho tiempo antes de que España sea condenada por vulneración de este derecho de acceso. Y de verdad es que será una vergüenza que una de las últimas leyes sobre transparencia de la Europa, que precisamente es de las peores, tenga que ser enmendada para ajustarla al Convenio Europeo. Ya no les voy a hablar del convenio de Tromso, que tampoco se cumple. Quiero ser sumamente concreto en esto. Estamos en una nueva sociedad, una sociedad compleja, una sociedad que se ha llamado de la economía de la atención, puesto que la atención es el elemento deficitario. Esto lo dice Goldhaber. Y en este sentido, todos nos hemos convertido en depositarios de la confianza en otros sujetos. Confiamos en los periodistas, confiamos en las empresas informativas. Bueno, la verdad es que aquí cada vez confiamos menos en ellos. ¿Por qué? Porque están quizás en el negocio de la influencia, en lugar de estar en el negocio de la información. Aparecen nuevos medios, aparecen nuevos intermediarios, asociaciones de consumidores, gente que se convierte con su pequeño blog en activistas de la opinión pública libre. Yo entiendo que desde esta nueva sociedad, no como ciudadanos, porque no me gusta la expresión derecho de los ciudadanos, sino como sujetos titulares de derechos fundamentales, tenemos que implicarnos en una sociedad cada vez más abierta, en una sociedad en donde realmente defendamos la libertad de información. Estas serían, si les parece a ustedes, las primeras ideas que me gustaría defender. Yo no sé si seguir un poquito más, o si queréis lo dejamos aquí, después contesto preguntas. De forma resumida, España, por mucha ley, después hablará la verdad, esas leyes se ponen en marcha de diferentes formas. Dos, la libertad de información, el derecho de información, es un derecho prevalente. No quiere decir que sea un derecho superior a otros derechos, sino que a la hora de ponderarla con otros derechos, parte con una cierta ventaja. La Corte Suprema de Estados Unidos dice que ocupa a preferent position. Bueno, aquí no ocupa una posición preferente, ocupa una posición prevalente. Tres, los límites del artículo 20.4 no son límites absolutos. Cuatro, el conjunto de los derechos fundamentales es un conjunto abierto y dinámico. Cinco, la nueva sociedad nos exige desarrollar los derechos fundamentales hacia situaciones de mayor libertad. En este sentido, el derecho a acceso a la información pública es una derivación de la libertad de información. Y cinco, existe una delegación social tácita de toda la sociedad en determinados intermediarios, no solamente periodistas, no solamente empresas informativas, también en asociaciones de consumidores, también en sujetos que se convierten en modeladores de esa opinión pública libre. Y, por último, decirles a ustedes que cuando existe esa trascendencia pública del derecho a la información, se da cuando existe veracidad en sentido subjetivo y cuando existe trascendencia pública de la información. Hablar de trascendencia pública de la información es, en muchos casos, algo que viene de cajón. Por ejemplo, los temas de consumo. Los temas de consumo son temas de trascendencia pública. ¿Qué son las trascendencias públicas? Evidentemente, son temas de interés público, que no es lo mismo que el interés del público. Y nada más. Con esto, yo doy por terminada mi intervención y me someto a sus preguntas más adelante. Muchas gracias. Damos paso a Agustín Yanel. Pero antes, información de servicio público. Alfonso Alonso, portavoz del PP en el Congreso, ha sido nombrado ministro de Sanidad. Gracias. Bueno, buenas tardes. Bueno, este panel se llama Medios, Periodismo y Libertad de Expresión. Si repasamos un poco lo que estamos hablando aquí durante esta jornada, el propio título de la jornada del encuentro es sobre activismo, prensa y libertad de información. Los distintos paneles se titulan El derecho a la información frente a otros derechos esenciales, amenazas al ejercicio de la libertad de expresión y a los movimientos sociales, medios, periodismo y libertad de expresión y los ataques a la libertad en internet. A ver, ¿de qué estamos hablando? Podemos darle muchas vueltas, buscar los títulos que queramos, los más apropiados, a cada mesa de debate, a lo que sea. Pero lo que estamos hablando y dándole vueltas a lo mismo es el derecho a la comunicación de la ciudadanía. El derecho en general muy amplio. Un derecho que no es de los periodistas en contra de lo que alguien puede pensar, que puede decir esto es cosa de periodistas. No, no. Es de los ciudadanos que son los titulares de ese derecho. Lo que ocurre es que en una sociedad democrática se necesitan periodistas profesionales para que se cumpla realmente ese derecho. Pero los ciudadanos que no son periodistas también tienen ese derecho y tienen que exigirlo. La Federación de Sindicatos de Periodistas, otros colectivos sindicales y profesionales como las Agrupaciones de Periodistas de Comisiones Federales y UGT, el Colegio de Periodistas de Cataluña, el de Galicia, la Asociación Nacional de Informadores Gráficos de Prensa y Televisión, el Sindicato de la Imagen y en su momento la Federación de la Prensa, que luego se salió por una decisión errónea, en mi opinión, de una junta ejecutiva anterior, constituyeron hace años el Foro de Organización de Periodistas, que es la única organización unitaria que existe de esta profesión. Y, bueno, ese foro desde entonces está reclamando y reivindicando una ley que regule el derecho a la información, que regule este derecho ciudadano, un derecho fundamental de la constitución, un derecho humano, que regule los derechos de los periodistas y los deberes. El anterior Gobierno, con Zapatero a la cabeza, se comprometió, vamos, Zapatero, públicamente y por escrito a regular esta profesión, que España es el único país de Europa donde está regulada, y al final no lo hizo. El actual con Rajoy tampoco. Nosotros presentamos un proyecto de ley, un borrador, porque los grupos no podemos presentar un proyecto de ley, llamábamos el Estatuto del Periodista Profesional para regular todas estas materias, que, en definitiva, era en beneficio del derecho a la comunicación o a la información de los ciudadanos. Izquierda Unida se hizo eco de este proyecto y lo presentó, se debatió y el PSOE y el Partido Popular y otros grupos lo echaron para atrás. Ese proyecto de ley fue modificado, aunque no en lo sustancial, y lo llamamos Ley Orgánica de Garantías del Derecho a la Información de la Ciudadanía, es decir, lo mismo, el derecho a la comunicación. Se volvió a presentar a los grupos parlamentarios y, bueno, se murió de risa en el Congreso y ni siquiera lo han debatido. ¿Por qué? Bueno, es muy claro y, además, en privado alguno nos lo dijo, ni un Gobierno ni el actual han tenido voluntad política para enfrentarse a los grandes grupos de comunicación, que son los que se oponen a cualquier tipo de regulación, porque piensan que les va mejor. En la dictadura, pues sí, se decía que la mejor ley de prensa es la que no existe, pero es que entonces había censura y, lógicamente, una ley en un sistema político que tenía censura pues no tenía sentido porque iba a ser peor todavía. Pero estamos en democracia y las normas son para algo. Después de ese intento hemos seguido peleando, pero no para conseguir privilegios para nosotros, sino, insisto, para que se regule, se garantice que los ciudadanos van a tener una información veraz y plural, como dice la Constitución, como dice la Declaración de Derechos Humanos, como dicen todos los tratados internacionales que España ha firmado y hasta ahora pues no lo hemos conseguido. Mientras aquí seguimos, bueno, pues que te dicen qué van a hacer pero no lo hacen, etcétera, hay países que antes citaba la compañera Monserrat Bosch en Latinoamérica que, en teoría, son países, digamos, que menos desarrollados económicamente que nos están dando lecciones, pero, vamos, que podríamos solamente imitar a algunos nos serviría en este terreno. Por ejemplo, Uruguay, Bolivia, Ecuador han aprobado leyes de la comunicación, es verdad que centradas en algún caso más en la parte audiovisual que regulan todo esto perfectamente. Argentina, por ejemplo, la famosa ley de medios audiovisuales argentina que ha sido tan criticada aquí por grandes grupos que lo han criticado porque tiene muchos intereses empresariales allí. Pero esta ley dice algo tan sencillo como que una misma empresa no puede tener casi todos los cargos de televisión o de radio, algo elemental porque va contra el pluralismo informativo y, por tanto, contra el derecho de los ciudadanos a recibir información veraz y plural. Han dicho que si pretendían controlar, etcétera, no es verdad. Y, de hecho, la ONU y grandes organizaciones internacionales que no son sospechosas de ir contra el Gobierno argentino ni a favor han dicho que esta es una buena ley y otras que hay en aquellos países también. Hace un par de meses o así, bueno, no solamente en Argentina y en Uruguay, en Inglaterra, en Reino Unido va a entrar en vigor dentro de unos, bueno, muy poco, en enero, una carta real de estas que llaman ellos, un real decreto regulando todo esto, a raíz de los escándalos que ha habido y etcétera, que también nos podría servir de ejemplo. En alguna de esas leyes, por ejemplo, en Latinoamérica, se establece, entre otras cosas, que cuando un Gobierno concede las licencias de radio y televisión, y estamos hablando de información a los ciudadanos, bueno, pues una tercera parte debe darlas para empresas privadas, porque en una sociedad democrática, todo el que quiera y pueda y tenga dinero, pues tiene derecho a montar un negocio e incluso a ganar dinero, si le va bien. Aquí ahora no gana ningún medio de comunicación ni un euro, ¿no? Otra tercera parte de la licencia debe concederla a medios públicos, porque los Gobiernos deben garantizar el servicio público de la información, y otra tercera parte a medios comunitarios, a los llamados medios del tercer sector, que están gestionados por entidades cívicas sin ánimo de lucro. En España, la Ley General de la Comunicación Audiovisual establece que efectivamente el Gobierno garantizará que los medios comunitarios del tercer sector deben recibir, no dice una tercera parte, pero bueno, deben tener posibilidad de acceder a licencias, pero eso exige un real decreto, un reglamento que lo desarrolle. El Gobierno acaba de aprobar hace muy poco un plan técnico de la televisión digital terrestre, en donde ha olvidado por completo a las televisiones comunitarias. Con lo cual, se da la paradoja de que están emitiendo muchas de manera alegal, no ilegal, piden licencia oficial a la comunidad autónoma correspondiente, que es la que la concede, para emitir legalmente, y la comunidad le dice no, nos la damos porque no existe el reglamento que tenía que haber hecho el Gobierno para poder darla. Con lo cual, siguen emitiendo alegalmente y en algún caso, por ejemplo, la tele de Cataluña, que se llama así, una televisión comunitaria, pues le han impuesto nada más y nada menos que 500.000, creo que son 500.000 un euro de multa, porque no tiene licencia, pero ha pedido la licencia y no se la dan. Otras directamente las han dicho que tienen que cerrar, es decir, el Gobierno no solamente se ha olvidado de este sector, sino que ha incumplido su propia ley. Bueno, hace un par de meses la Red de Medios Comunitarios y la Federación de Sindicatos de Periodistas elaboramos un informe denunciando el retroceso que se está produciendo en España en cuanto a la libertad de expresión o de comunicación, como queramos llamarla, y uno de los aspectos que denunciamos era esto del olvido de las radios y televisiones comunitarias y otro eran casos concretos que se han producido recientemente, no en un relato exhaustivo, de ataques a la libertad de expresión y de información y al derecho que tienen los ciudadanos a ir a una manifestación y a poder hacer una foto para entenderlo. este informe se envió a distintos organismos de Europa que se dedican a la defensa de los derechos humanos, lo ha apoyado la Federación Europea de Periodistas, se envió a la institución del Defensor del Pueblo, a la señora Becerril, y bueno, pues ahí estamos esperando. Y hoy se ha entregado para que alguien, creo que venían de fuera, su copia en inglés, pero vuelvo al principio, estamos hablando del derecho a la comunicación, decía que el panel es el medio, es periodismo y la libertad de expresión, llamémoslo como queramos, y este derecho, yo lo repito siempre que puedo y seguiré repitiendo, es de los ciudadanos, por tanto, los ciudadanos tienen que exigirlo, lo mismo que exigen el derecho, bueno, pues a una sanidad de calidad, pública y de calidad, el derecho a una enseñanza gratuita, también de calidad, pues lo mismo tienen que exigir el derecho a recibir información veraz y plural y a poder informar ellos, es decir, un ciudadano que va con su móvil y hace una foto no es periodista, pero tiene derecho a difundir esa foto en las redes sociales o como quiera, luego ya si traspasan las normas legales, pues ya se la verá con la autoridad correspondiente, ¿no? Y mientras no se haga esto, bueno, pues aquí seguiremos en la misma situación, mejoraremos un poco cuando el gobierno de turno sea un poco más de izquierda o progresista o más sensible a estos temas. La última etapa de Zapatero, por ejemplo, en Televisión Española, pues yo creo que fue la mejor época para Televisión Española, la más plural, donde establecieron las normas y etcétera. Ahora, bueno, se está volviendo, estos últimos días ha habido muchas protestas de los trabajadores de la Televisión Pública Española, se está volviendo al máximo control y todo hasta temer que declarar las elecciones pues es lo que pretenden, ¿no? Pero es igual, la situación seguirá la misma en cuanto a la comunicación, en general, a este derecho fundamental, derecho humano, es decir, un poquito mejor con uno, un poquito peor con otro o mucho peor con otros, pero seguirá sin ser regulado y, por tanto, seguirá sin ser un derecho que se cumpla plenamente como debería ser. Nosotros seguimos empeñados, digo nosotros, las federaciones de periodistas y otras muchas organizaciones, el foro de organizaciones de periodistas que he citado antes, y seguiremos peleando porque este derecho sea pleno y eficaz y se cumpla como creemos que debe ser, ¿no? Pero mientras no se implique la ciudadanía, pues lo único que vamos a conseguir es eso, pequeños avances, retrocesos y etcétera, hasta que ya nos jubilemos, que a algunos cada vez nos queda menos y digamos, bueno, pues los siguientes seguirán con ello, ¿no? Por eso yo plantearía que lo que hay que hacer y es lo que desde la federación mía planteamos, es que la ciudadanía, repito, cada uno en su organización, el que pertenezca a una organización sindical, profesional, de vecinos, lo que sea, de consumidores, por supuesto, o a título personal que impulsen un movimiento para que los ciudadanos reclamen este derecho que es suyo, repito, lo mismo que el de la sanidad o el de la educación, por citar solo dos ejemplos. Y yo creo que luego en el coloquio podemos hablar más. Muchas gracias. Tiene la palabra Juan Luis Sánchez. Bueno, hola. Ya me han trolleado en Twitter por tener aquí un montón de líneas, pero básicamente pone el diario y plataforma de información, pasa que es un nombre muy largo y ocupa muchas líneas, pero no hay tanta acumulación, no es un caso de la duquesa de Alba, ni nada de eso. Bueno, que gracias a todos por fomentar un debate como este, sobre todo la gente que ha impulsado la plataforma que nos ha invitado al diario.es a participar y a mí personalmente pues también desde el principio a estar dentro de los debates que han podido llevar a esto. Como medio de comunicación, como periodista, como persona que con tanta otra gente ha estado compartiendo espacios en las redes y en la calle a la hora de contar lo que está pasando y lo que nos está pasando, voy a retomar el personaje de The Newsroom que Miren ponía antes, ¿no? Como ejemplo. Son 10 segundos de spoiler. Si estáis viendo The Newsroom y no estáis al día y sois muy sensibles a los spoilers... Perdón por el spoiler de antes. Son 10 segundos de spoiler, ¿vale? Y muy leve. Pero Neil en esta temporada pues tiene acceso a una filtración que está muy bien, es una gran información. Y en la redacción de The Newsroom se debate sobre si... Bueno, sobre cómo trabajar esa información y sobre cómo proteger a Neil, al periodista, ante una posible llegada de problemas desde los poderes afectados por esa información contra él como periodista por estar ahí metido en ese lío publicando esa información. Se debate poco sobre cómo proteger a la fuente que permite que Neil tenga esa información y que en última instancia esa información se publique. Newroom que es una serie que a pesar de que hay gente que la critica mucho pues a algunos cuantos pues nos gusta pues no sé más que periodistas, en su momento yo que sé más real que periodistas no tan real pero es más real se le olvida meter dentro del debate por lo menos por ahora a lo que estamos de altura de la temporada y habremos después qué pasa con la fuente qué pasa con ese ciudadano que decide que esa información debe ser pública qué pasa con Chelsea Manning qué pasa con Herve Falciani qué pasa con ese funcionario que ahora mismo nos está escuchando desde el Ministerio de Hacienda y que no sabe muy bien qué hacer con esa información que tiene en las manos y que decide por el método que sea hacerse llegar a un periodista me sirve como ejemplo porque muchas veces los periodistas abordamos los temas de información y de libertad de expresión desde dentro de los muros de las redacciones y eso nos ha separado de lo que pasa fuera del muro de las redacciones y a pesar de que podamos tener un muy interesante debate terminológico sobre qué es periodismo y no es periodismo a mí me parece un debate estéril porque en realidad como ya se ha dicho aquí estamos hablando de información como bien público la información no es monopolio de los periodistas y somos nosotros los que recibimos esa delegación social para hacer un trabajo sobre esa materia prima para transformarla metodológicamente cumpliendo una metodología deontológica ética rigurosa en algo que devolverle a la sociedad me parece interesante el matiz de la metodología porque si lo pensamos en fronteras de lo que pasa fuera y dentro de los medios podemos muy pronto tropezar o obviar algo que es muy real no todo lo que sucede dentro de los medios de comunicación no todo lo que se publica en un medio de comunicación es periodismo se puede hablar de ello de una manera despectiva pero también se puede hablar de ello de una manera realista entonces ¿por qué un artículo de Estefan Grueso publicado en el diario punto es tiene más derecho a ser protegido que un artículo de Estefan Grueso en su blog personal el mismo artículo me parece interesante concebir la información como un bien común que todos tenemos que tratar de proteger y que además eso no solo es una cuestión ideológica con la que podemos estar de acuerdo o no sino que además en términos estratégicos que eso también está muy de moda es la mejor manera de reconciliarnos con una sociedad que nos reclama un cambio de actitud como profesión y eso dicen todas las encuestas de la misma manera que la mejor manera para los médicos ha sido introducir a toda la comunidad sanitaria en la protección de la sanidad como servicio público y no hablar de los problemas laborales que por supuesto tienen mucho que ver con la degradación del servicio público sino encarar el debate desde otro sitio encarar el debate en complicidad con esa ciudadanía encarar el debate desde una postura mucho más abierta que puramente gremial porque como decía antes con el ejemplo que os contaba de que no todo lo que sucede dentro de los muros de las redacciones es periodismo nos podemos estar engañando enarbolando una bandera que ni siquiera muchas veces está desplegada y esa fractura de confianza con lo que se supone que es nuestro deber social pues nosotros podemos no verla pero ahí fuera sí que se ve esa amenaza a la información como algo que entre todos tenemos que proteger cada uno desde nuestro trabajo el de los periodistas pues eso echar muchas horas al día aplicando una metodología que hace que lo que hacemos sea periodismo y no otra cosa se ve amenazada muchas veces desde muchos flancos y se ha dicho y se ha expuesto muy bien aquí durante todo el día primero por quienes nos hacen pensar que los medios de comunicación son estructuras que tienen que jugar siempre en favor de un periodismo de estado que siempre se crea la versión oficial y no siempre hay que creerse la versión no oficial de las cosas tampoco pero sí que hay que poner en duda determinadas aproximaciones establecidas pues por ejemplo la que juega con la de la que juega con si no llevas un chaleco de prensa en una manifestación algo raro hay en ti o la que juega con si no quieres si no quieres participar de determinadas asociaciones o colectivos no serás tan periodista el tema de los chalecos yo creo que es una conversación pendiente que tenemos que estamos proyectando cuando obligamos a Gabriel Pecot fotógrafo fotoperiodista internacional que lleva años cubriendo manifestaciones le obligamos a llevar un chaleco porque si no el día que le aporrean y lo tiran al suelo lo primero que surge es el comentario de ah claro claro y por qué no estaba identificado como prensa no lo sería y lo mismo con Robles que lo veo por aquí lo mismo con Mario cuando ha estado haciendo algún encargo para agencias internacionales de noticias que también está por aquí muchas veces dentro de las redacciones tendemos a por vicios no confiar en los periodistas que están trabajando en esas manifestaciones por ejemplo y tampoco podemos negar que hay un perfil nuevo de persona ahí fuera que es el media activista que no es una etiqueta que yo le quiera colocar a nadie si alguien no se siente cómodo se zafe de ella rápidamente no es algo que no quiero catalogar a nadie pero que sí me parece un concepto interesante con el que empezar a pensar y trabajar de la misma manera que uno puede publicar un artículo de opinión de texto de la misma manera que uno puede hacer un programa encendido de radio muy opinativo pues uno puede utilizar las redes y los diferentes formatos multimedia para expresar una opinión un análisis de una manera todavía no conocida hasta ahora todavía no catalogada hasta ahora los medios de comunicación tenemos que aprender a interactuar con eso porque es un formato intermedio que hasta hace poco no abundaba tanto y ahora nos rodea y muchas veces hace o cubre espacios que nosotros no somos capaces de cubrir y es interesante ver cómo aplicamos la metodología del rigor informativo ante esas nuevas producciones de contenido que tienen intencionadamente explícitamente como parte de su ADN una intención política activista muy clara sobre lo que hablamos al principio en el caso del diario.es participamos en una plataforma que se llama Filtrala que facilita las filtraciones seguras buzón tecnológico que elimina cualquier pista que haya en cualquier envío que se produzca entre la persona que nos está mandando el documento y las personas que leemos ese documento que nos llega hay otros medios de comunicación internacionales que también están poniendo en práctica ese buzón y me parece un proceso interesante como hasta qué punto esas fuentes con las que trabajamos pueden ser anónimas o no hasta qué punto la fiabilidad de la fuente depende de su identidad de quien sea de si sabemos quién es pero lo que estoy seguro es que con estas dos cosas y con eso lo dejo ahí en término con eso con estas dos cosas con estas dos patas primero la que tiene que ver con el nuevo ecosistema de la información que producen estas tecnologías y por otro lado con una empatía mucho mayor con el ciudadano que se expresa que no compite profesionalmente conmigo sino que está ejerciendo su derecho a expresarse creo que ya con esas dos cosas tenemos un montón de recorrido desde el punto de vista no ya de la plataforma sino del punto de vista casi personal como seres que nos desenvolvemos en estos ambientes un ecosistema de la información donde yo no le tengo que pedir un favor a ningún funcionario para que me dé una información o yo no le tengo que pedir ningún favor a ninguna fuente de ningún partido político para que me entregue sus cuentas sino que sea al revés que sean el Estado o los partidos políticos o cualquier organización privada la que tenga que entregar por sistema sin esperar a peticiones de nadie esa información genera un cambio de chip tan tonto como en el día a día como que yo ya no le voy a deber nada a esa fuente ya no le voy a tener que devolver ningún favor al que ayer me pasó una información porque no me estaba haciendo un favor con lo cual cuando pasado mañana tengo que hablar de él en otro artículo que a él no le va a venir bien por lo que sea lo voy a publicar porque ya no le debo ningún favor a nadie y cualquier periodista dirá que bueno que la independencia es por encima de todo y que no debemos favores nunca a nadie correcto pero la vida está llana de matices de presiones y de complicaciones humanas entonces tan solo cambiar el circuito de la información que venga de redes ciudadanas en vez de y de información oficial pública y transparente en vez de el periodismo esa parte del periodismo de investigación que consiste en convencer a gente de que te pase algo yo creo que cambiaría mucho el ecosistema y por otro lado esas nuevas complicidades con la sociedad civil siempre sabiendo que nosotros tenemos una metodología periodística que cuando cumplimos esa metodología somos periodistas y cuando no pues a lo mejor no tanto generaría pues nuevas dinámicas también de producción de contenido de fuera hacia dentro en vez de dentro hacia afuera y ya está muchas gracias turno para Darío Adanti que además nos va a dar un punto de vista muy particular porque él trabaja en una publicación satírica y es humorista gráfico y eso es muy concreto y muy interesante qué tal ahí me escuchan todo bien vale sí sí porque quería ponerme yo a hablar de los problemas que puede tener el periodismo con respecto a la libertad de expresión era absurdo porque yo no soy periodista entonces también iba a hablar de oídas pero sí que como humorista y aquí empieza tenemos otros problemas que por ahí no vienen del mismo lado y el texto que les voy a leer que escribí y que son cosas que yo he ido hablando con todos los compañeros de la profesión como Manel Fondeville a Vergara mis compañeros de Mongolia Mauro Entrialgo la gente del Temeo son cosas que venimos hablando en general en muchas charlas y que apela más bien no tanto al poder sino que apela más bien a la democratización nuestra nuestra propia concepción de la libertad no como humorista sino como ciudadanos todos así que voy a leer el texto bueno buenas tardes para empezar no soy periodista soy humorista así que les voy a contar un chiste este chiste es de Juan Verdaguer un humorista argentino de los años 60 el chiste dice así qué bárbara que es la ciencia ahora para adelgazar ya no necesitas hacer dieta te tomás una pastillita y adelgazás al momento mi tía Puri que estaba hecho un tanque se tomó una pastillita y a la semana pesaba solo 40 kilos con cajón y todo así que empecemos a partir de aquí como les digo soy humorista y tenemos un problema los humoristas que no sé por qué tenemos una especie de mala fama que recae en nosotros mismos la mayoría de los humoristas no les gusta considerarse humoristas ustedes pregúntenle a los humoristas y te van a decir que hacen viñetas que no hacen humor que son comediantes no hacen humor que hacen comedia que son cómicos la palabra humor parece que la tenemos prohibida yo creo que eso tiene mucho que ver con la educación cristiana y moral que venimos teniendo en estos países tanto el vuestro como el mío que ahora es este pero que también es otro entonces a ver casi todos los periodistas les quiero contar a todos ustedes que serán la mayoría periodistas porque creo que el humor es ese hermano menor de la prensa que es el primero en llevarse los golpes somos algo así como el pajarito de la cueva del minero es decir somos los primeros en asfixiarnos con el gas solo que nadie se da cuenta porque somos un pajarito que estamos ahí cantando tocando los cojones y luego ya viene lo peor estamos en una sociedad donde el cerco al humor se cierra cada vez más y ojo no nos engañemos no se cierra solo desde el poder no es solo la derecha la que cuestiona nuestros recursos y nuestras herramientas desde sectores que a priori se dicen afines sectores del progresismo tanto ciudadano como político la moral de la educación cristiana y la culpa pequeño burguesa está tan arraigada que colaboran e incluso promueven este corralito hacia el humor y no siempre es por moral a veces es simplemente por incomodidad otra es por sectarismo otra es por ese buen rollismo que pretende que solo veamos la parte buena de la humanidad porque si solo vemos lo bueno crearemos a imagen y semejanza una sociedad en base a esa ficción que no existe como si el humorista fuera creador de sociedades y no solo un hacedor de reflejos de esa realidad que es anterior al chiste es decir a su obra y no posterior déjenme darles unos ejemplos de los ataques de diferentes sectores a los que estamos acostumbrados los humoristas de la prensa incluso aquellos que se avergüenzan de la palabra humorista tomemos como ejemplo el chiste que les acabo de contar de Juan Verdaguer de los años 60 mi tía se tomó la pastillita y adelgazó en una semana ahora pesa solo 40 kilos con cajón y todo el poder político de derechas nos podría atacar y censurar por decir que el humor negro lo negro del chiste no está bien mostrarlo porque muestra una parte oscura de la sociedad que desanima el poder económico puede atacar al humorista por decir que esa crítica a la industria farmacéutica es destructiva porque ese gran negocio de los laboratorios hace muy bien a la humanidad claro si olvidamos la talidomida y tantos otros horrores sectores de la izquierda pueden atacar al humorista por reírse de una tragedia tú no sabes el drama que viven las familias que han perdido un ser querido por un medicamento otros sectores progresistas pueden atacar al humorista por reírse del gran problema de la obesidad sabes lo duro que es tener un pariente que sufre de obesidad esto sería como si hoy en día no solo la alta sociedad británica se sintiera ofendida por los viajes de Gulliver obra cumbre de la sátira sino que incluso hubiera ONGs que le hicieran juicio a Jonathan Swift por hacer mofa de los enanos en el capítulo de Lilliput o que en una asociación protectora de animales criticara a Herman Melville por matar animales en Moby Dick y este es el cerco que se cierra y por diferentes vías y diferentes motivos el humorista se ve atacado censurado denunciado por algo un chiste que en el fondo es una irrealidad parodia de lo real realidad inventada y que es producto de su fantasía como toda metáfora y que no deja de ser lo mismo que un cuento una novela o una poesía es decir un acto de ficción cuando empecé a trabajar de humorista en prensa a principios de la década del 90 en Buenos Aires Argentina trabajaba en el suplemento sátira 12 de Página 12 en aquellas épocas épocas del menemismo no era la misma situación de la España de hoy pero tiene similitudes el poder político como mano ejecutora de los grandes intereses económicos una corrupción generalizada y un descontento que luego cuajaría una década más tarde cuando yo ya no vivía en Argentina en aquellas épocas cuando trabajaba en sátira 12 el suplemento de sátira de Página 12 ya se hablaba mucho de que la libertad de prensa no existía que lo que existiera era la libertad de empresa es decir de la empresa dueña del medio de comunicación si un chiste o un artículo va en contra de un anunciante el artículo publicar porque el anunciante puede retirar sus anuncios fundamental para la existencia del medio esto con la presa independiente más o menos lo logramos controlar porque lo que hemos hecho nuestros propios medios hemos hecho planes de negocio que no dependan de esa publicidad aunque la tengamos también ya existía el sectarismo partidos o grupos de izquierda los que éramos afines se ofendían ante un chiste o un artículo que no les era propicio se quejaban de que dicho chiste o dicho artículo le hacía el juego a los que en realidad había que criticar y sacar del poder no creo en el humor dirigido no creo en el humor unilateral el humor como ficción tiene la realidad como materia prima pero toda la realidad la realidad no es blanco y negro ni siquiera está en gama de grises no la realidad es multicolor ni siquiera el catálogo pantone tiene tantos tonos como la realidad pero esa realidad es solo materia prima para la creación de una ficción y como tal debemos considerar al humor por más de actualidad que sea no deja de ser una ficción cosas con las que nos hemos encontrado los humoristas continuamente en nuestro trabajo y que son indicadores de que incluso los sectores más abiertos de la sociedad mantienen una férrea moral heredada que los aleja de lo democrático nos dicen ese chiste de mal gusto vale podría usted definirme el buen gusto el mal gusto o el gusto simplemente alguien lo ha definido como lo definimos nos dicen este chiste es una falta de respeto vale como se aplica el respeto a una obra de ficción como es un chiste nos dicen este chiste es dañino vale como puede ser dañino una ficción que nadie te obliga a ver ni a leer nos dicen este chiste le hace el juego al enemigo vale 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 pero desde cuando un chiste ha tenido tanto poder como para hacerle el juego a alguien nos dicen es ideológicamente peligroso vale pero como obra de ficción no hay que confundir la obra con el autor nos referimos a la ideología del chiste o a la ideología del humorista nos dicen no es humor inteligente vale pero es que toda ficción fusiona al nivel de la inteligencia por más básico que sea el chiste por más que sea del señor Barragán ese chiste funciona a nivel inteligente tú cuéntale el chiste a un perro y el perro no se va a reír ¿no? como no va a ser inteligente si hasta el chiste más casurro es un juego de palabras una ficción que necesita de la inteligencia para hacer nos dicen te has pasado vale pero acaso no sirve para eso la ficción para pasarse para jugar a ser lo que no somos para sacar a pasear nuestros demonios y que paseen en la ficción para que sigan contenidos en los actos de día a día nos dicen es que esto ya no es humor ah entramos en terreno delicado ¿podría usted definir mi humor? hace 25 años que trabajo de humorista y busco una definición universal del humor que aún no he encontrado y no solo yo la buscó Voltaire Freud Tomás de Queens Oscar Wilde Macedonio Fernández entre muchos otros que lo han intentado y como todo pensador solo han podido dar con una definición parcial inténtelo usted a ver si encuentra la definición universal del humor valiente nos dicen ese chiste ofende vale pero es que el nivel de tolerancias a las ofensas es muy personal no es un canon incluso cambia en una misma persona a lo largo de su vida como a tenerme algo tan intangible nos dicen tú no sabes el daño que puedes hacer con esto vale pero realmente crees que la palabra en la ficción tiene tanto poder como para hacer daño más allá de una incomodidad momentánea dura lo que dura tu lectura de mi chiste nos dicen usas palabras hirientes vale pero ¿he inventado yo esas palabras? ¿las he convertido yo en algo hiriente? ¿o simplemente las he usado? el gran escritor americano Don De Lilo dice que el triunfo del terrorismo es el fracaso de la palabra antes un libro como uno de Voltaire por ejemplo podía generar una conciencia y desemborcar en una revolución hoy no la palabra pierde ante el acto real de la violencia porque la palabra es solo una representación mientras que la violencia es acto es un hecho fáctico si te ofende un chiste no leas ese humorista eso lo puedes cambiar aquí sí que tienes el poder en tus manos y ese poder no está en censurarlo o boicotearlo por más repudiable que te parezca el chiste el poder lo tienes tú no lo leas no lo sigas ignóralo ignórame en cambio si lo que te ofende es la corrupción la reforma laboral el poder de la banca la desigualdad impuesta para fuerza de ley entonces sí que es mucho más difícil cambiarlo el humor es un juego un juego que propone un maestro de ceremonias que es el humorista y que es compartido por sus lectores en ese juego humorista y lectores pueden jugar a ser buenos o a ser malos a ser ingenuos o sádicos pueden jugar a ser lo que no son pero que estén jugando a ser algo que no son no los convierte en el personaje que interpretan en el juego el humor es como el sadomasoquismo ambas partes pactan un rol ambas partes lo juegan ambas partes aunque tú no lo entiendas obtienen placer de ese juego si a ti ese juego no te da placer no lo juegues pero no soñales a los otros diciendo que están enfermos porque juegan algo que tú no entiendes ya terminó no se preocupen tenemos que estar alertas para no permitir que sea el lector perdón tenemos que estar alertas para no permitir que sea el sector que sea venga de donde venga tenga las mejores o las peores intenciones se intente censurar silenciar fiscalizar el lenguaje o boicotear el humor el humor venga de donde venga porque en la creación artística como la imaginación no debe haber límites más que los que se imponga el mismo artista el humor no es vanguardia social que nos quede claro el humor no es vanguardia social ¿vale? no se puede hacer humor con algo que aún no existe no puede uno el humorista tomar como materia prima una luz que aún no se ha encendido para mostrar las sombras que aún no se han proyectado el humor es retaguardia el humor muestra lo peor de nosotros mismos a veces del otro y a veces de uno mismo del mismo humorista o sea que por qué no voy a poder ficcionar sobre mis propias miserias por qué yo como creador de una ficción llamada humor no puedo mostrar mis contradicciones y jugar a serie a mostrar lo peor de mí mismo por miedo a que crean que ese yo es mi verdadero yo el humor como juego es también el sacar a la luz en un entorno controlado como es la ficción nuestros miedos nuestros pensamientos más oscuros nuestras actitudes más indignas nuestras crueldades y nuestras debilidades el humor como espejo es exorcismo de nuestros males reflejo de lo peor de nosotros mismos nunca de lo mejor para eso ya están otros géneros de la ficción dijo una vez el periodista Enric González que la corrección política había nacido del progresismo como forma de proteger a las minorías pero que esa misma corrección política terminó convirtiendo a las minorías en débiles muchas veces en nombre de esas minorías se ataca al humorista de sectores que no pertenecen a esas minorías decirles que espero que las minorías sean más inteligentes que los sectores burgueses que pretenden protegerlas porque el humor no es la causa de las injusticias simplemente es su reflejo y si se ataca al reflejo la imagen real es decir los hechos campan a sus anchas porque el resto está distraído atacando y censurando a un simple e inofensivo reflejo el gran maestro satírico español Andrés Vázquez de Sola fue una vez increpado en una charla por un chiste que había publicado donde utilizaba el insulto hijo de puta Vázquez de Sola lo increparo le dijeron ¿por qué utiliza esa palabra? es muy dura para todas las mujeres que trabajan en la prostitución y que están obligadas y que son esclavas sexuales Vázquez de Sola respondió yo no inventé las palabras pero tengo la obligación de usarlas cuidemos esto estemos alertas no importa de dónde venga la censura porque si no a esta nuestra sociedad le va a pasar lo mismo que a la tía de Juan Verdaguer se va a tomar la pastillita de lo inofensivo lo que no ofende y va a perder tanto humor tanto pero tanto humor que va a pesar tan solo 40 kilos eso sí 40 kilos muy serios respetuosos inteligentes educados comprometidos concienciados y elegante 40 kilos pero de qué le van a servir 40 kilos si son con el cajón y todo nada más gracias respira bueno hemos terminado yo creo que alguna pregunta urgente se puede hacer luego dejamos las demás para el debate allí creo que no sé quién tiene el micro ahí a la izquierda hay una chica hola buenas tardes mi pregunta va dirigida a Manuel y es que he echado de menos que se hablase aquí de la colisión del derecho a la información con el derecho al honor a la intimidad y a la propia imagen cuando además la constitución en el artículo 18 dice que se garantiza el derecho al honor a la intimidad personal y familiar a la propia imagen y en el 20 que es donde se recoge el derecho a la información dice se reconocen y protegen entonces bueno he echado de menos eso y también quiero lanzar otra pregunta o bueno no eso no es una pregunta pero si realmente todo es información o sea hasta qué punto se protege qué tipo de información y bueno también que no se ha mencionado mucho lo que es a comunicar o recibir libremente información veraz entonces pues bueno tengo un poco de lío y no sé si me lo vais a poder solucionar o estos son tres clases de derecho a la información tres días pero muy brevemente ha habido una evolución cuando se empieza a aprovechar la constitución española en el año 78 los jueces y tribunales aplican taxativamente el tema del honor entonces cuando un periodista se introduce en el derecho al honor dicen señor periodista usted se ha pasado usted se ha pasado perdón yo si queréis te traigo la sentencia usted se ha pasado y por lo tanto le condenamos o establecemos una indemnización a partir de la sentencia de su día semana el tribunal constitucional dice vamos a ver si los derechos fundamentales no son absolutos tampoco pueden ser absolutos sus límites entonces les dice a los señores jueces y a los tribunales ponderen ustedes los derechos en conflicto de acuerdo segunda fase hay una tercera fase en donde el tribunal va un poquito más allá dice el derecho al honor es un derecho muy importante pero pero no es un derecho prevalente dentro del conjunto de los derechos fundamentales la libertad de información la libertad de expresión es esencial en un estado democrático por eso cuando empecemos a ponderar los derechos en conflictos el platillo del derecho a la información parte con ventaja cuando se dan tres circunstancias la primera se ha olvidado de ella y nos llevaría a un debate muy largo que es cuando se ejercita por un medio institucionalizado de creación de la opinión pública es el caso de la hoja de vecinos segundo cuando hay veracidad en sentido subjetivo este es cuando no solamente el periodista dice la información creyendo que lo que está diciendo es verdad sino que además ha realizado una actividad de comprobación y tercero cuando existe trascendencia pública en la información cuando se dan esas tres circunstancias el derecho a la información parte con ventaja no quiere decir que en todo caso se va a superponer al derecho al honor hay circunstancias por ejemplo si se trata del honor de un menor normalmente va a prevalecer el derecho al honor no sé si te lo he explicado de forma muy breve otro tema que tendríamos que haber empezado a hablar también aquí es el tema del honor de las personas jurídicas que nuestro tribunal constitucional ha considerado que sí que tiene el honor yo siempre he defendido que las personas jurídicas tienen prestigio tienen fama pero protegerla con un derecho fundamental es verdad que todo eso comienza pues en el caso de la discoteca Luxury de Aragón en donde existía una relación muy directa entre los dueños de la discoteca Luxury que todo el mundo sabía quién eran tres jóvenes de la localidad y la discoteca que se dice que bueno pues se trafica con drogas etcétera pero cuando llega el asunto de asfaltos Lópezán que honor tiene asfaltos Lópezán yo creo que igual que en la protección de datos nos hemos pasado yo creo que también el reconocimiento del derecho al honor a las entidades a las personas jurídicas a lo mejor deberíamos de revisar esa doctrina no sé si te he respondido perdona que haya intentado resumir tres clases de derecho a información en cinco treinta segundos muchas gracias por la pregunta yo voy a hacer un comentario sin perjuicio de que todo el mundo tenga derecho a defender su honor nos está convirtiendo en algo un poco habitual ya que un colectivo como el político por ejemplo salga ante una publicación de cualquier cosa y diga os voy a demandar a todos tipo me viene a la cabeza Monago la última vez y Cospedal cuando se publicaron los papeles de Bárcenas que dijo demandaré a todos los que reproduzcan esta información bueno aquí hay dos o tres temas preciosos que acabas de entrar una de ellas entras en una acción histórica que es la acción de jactancia que algunos consideran que todavía está vigente yo creo que no está vigente la acción de jactancia es una acción que históricamente no sé si viene de las partidas no me acuerdo que es una acción en la cual alguien decía usted me está diciendo esto pruebe que es verdad o si no calle para siempre hay algún civilista que defiende la existencia de acción de jactancia yo creo que la prohibición absoluta no es admisible en un régimen de libertad de expresión primera cuestión segunda cuestión los políticos aunque parezca mentira también tienen honor también tienen intimidad es verdad que su esfera de protección es más pequeña y esto lo viene dado por artículo 2 de la ley orgánica 1 barra 82 de protección civil del honor intimidad personal y familiar y propia imagen que dice que el ámbito de protección se tendrá tres criterios lo que diga la ley los usos sociales y los propios actos del individuo con lo cual podemos decir que por ejemplo hay actores o hay actrices que su ámbito de protección es mucho más amplio porque nunca han subido al escenario a su hijo o a sus hijos y hay otros no sabemos ni cuántos hijos tienen y hay otros pues que los han subido y han bailado con lo cual los propios actos también determinan un mayor o menor honor creo que es muy importante que exista el honor y la otra cuestión que planteabas y es el tema de utilizar la justicia con una finalidad comunicativa lo hemos visto por ahí las famosas te voy a plantear una querella criminal cuando sabemos todo el mundo que toda querella evidentemente es por la vía penal pero bueno suena como muy duro y ya no os digo las querellas a la siciliana yo bueno no cuento aquí la anécdota si me permitéis una anécdota el paisano que va a hablar con un abogado ya que estamos aquí abogados mire don don justo mire es que tengo aquí bueno soy gallego tengo aquí un problema de límites con el vecino y tal el abogado va allí va con el perito mide en aquello el abogado no ve que tenga ninguna razón su cliente y le dice mire usted no tiene razón no no tiene que meter el pleito porque el pleito porque no sé qué totalmente el pleito y pierde como era posible entonces cuando se lo va a comunicar su cliente ya le dije yo usted que aquí no había no 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 don susto salió todo muy bien muy bien pero mire usted que no aquí esto que me tiene que pagar a mí tiene que pagar las costas tiene que pagar el abogado la parte contraria un susto es que yo le digo que salió todo muy bien muy bien pero porque mire usted yo ya sabía que esto iba a perderlo pero el problema fue que mi hijo empezó a salir con el hijo del vecino yo quería deshacer ese noviazgo por eso puse la demanda a veces la utilización de la justicia con otros fines políticos en este caso era deshacer un noviazgo no quiero decir pero esto es real porque esto pasó en mi pueblo y seguramente que la decana podrá ver otros muchos asuntos en temas incluso de grandes empresas Juan lo quiere decir algo nada contar en vez de encenderlo ahora verdad vale contar el caso concreto de los correos de Blesa cuando nosotros nos llega a los correos de Blesa estamos hablando de diciembre bueno empezamos a publicar en cuanto pudimos comprobar que era lo que decían ser y unos días después nos llegó un burofax de Miguel Blesa para decirnos que como si siguiéramos publicando correos pues nos veríamos en los tribunales ¿no? porque atentaba en el marco de todo esto lo que estabais diciendo evidentemente en ese momento tú estás muy seguro de lo que estás haciendo pero tienes un momento de silencio y de reflexión y de reunión y de canguelo correcto y bueno decidimos seguir adelante seguimos publicando hicimos una revista monográfica en papel que recibieron miles de personas en su casa hemos hecho especiales y menos mal porque si no lo hubiéramos publicado no hubiera salido el escándalo de las tarjetas black que meses después se ha convertido en una investigación en la audiencia nacional y que está poniendo en aprietos a a la gente que hizo mal las cosas pero es la utilización de la amenaza incluso vía burofax la intimidación para algo que a pesar de que tú no cedes bueno no sucede ellos te asustan legalmente y luego no siguen por ese por ese camino otra manera de pensarlo es bueno pues en los correos de Blesa hay 8.000 correos electrónicos no se han publicado los 8.000 correos electrónicos porque no todos tienen relevancia informativa para asuntos públicos los correos los tuvimos nosotros durante un tiempo en exclusiva pero luego lo han tenido un montón de medios de comunicación más y evidentemente no se han publicado los 8.000 correos electrónicos pero estamos convencidos de que Blesa no se refería ni mucho menos a los correos que no tienen relevancia sino a los que sí y que temía que hiciéramos ese trabajo periodístico porque evidentemente sabe perfectamente que nosotros no hacemos determinado tipo de información y por tanto no íbamos a entrar en otro tipo de consideraciones pero sí que sentimos en ese momento el miedo de que el coste judicial de algo así el coste económico de meterse en un proceso así pudiera hacernos daño porque bueno el diario es un medio que se puede leer mucho pero nace desde muy pequeñito y con muy poco dinero y que un proceso judicial que una posible condena por algún tipo de mala praxis te puede cerrar el medio en muy poco tiempo y con ese miedo también se juega en contra de los pequeños nodos de producción de contenido sean periodísticos o no de cara a la intimidación una pregunta preguntasteis o no claro consultasteis alguna un minuto si quería comentar que lo que dice Juanlu creo que nos pasa a todos los medios independientes nosotros con Mongolia siempre la gran pregunta es y todavía no habéis tenido el juicio o venga cabrón es que lo estáis esperando que así la petaríais y tal si nosotros somos seis muertos de hambre o sea claro que a mí me haría ilusión en un punto casi épico decir por primera vez un chiste me ha creado un juicio porque siempre le pasa a los periodistas a los humoristas no nos pasa tanto ahora nos está pasando mucho pero realmente a un medio también como el diario como Mongolia te meten un puro por ejemplo como el caso que nos pasó a nosotros hace poco con una imagen que no puedo nombrar porque está registrada que no que es una imagen una cosa de madera con unas túnicas que hay por ahí por no que no puedo nombrarla eso exactamente eso aquí está el símbolo claro la gente decía que bien mira que bueno que bueno como se estáis promocionando no no nosotros nos estamos promocionando pero un juicio de marcas digo que también se buscan el lío como para poder pillarte realmente lo que quieren es hacerte daño en la línea de flotación entonces en ese caso como no podían en cuanto a creación artística ofensa a los sentimientos religiosos que también te le pueden meter por ahí van al tema de marca entonces claro haber usado una patente que está registrada nos podría haber hecho es como si hubiéramos usado Coca-Cola sin pedir permiso nos podría haber hecho un agujero muy importante en nuestras finanzas en la manera que tenemos nosotros de financiarnos que tiene que ver con la venta y los lectores y la suscripción de pronto no nos hubiera dado el dinero para pagar ese juicio pero bueno por eso tenemos al señor Gonzalo Boye él se pelea con estas cosas no nosotros bueno muchas gracias a todos y luego creo que habrá más preguntas en el coloquio gracias gracias